Hola, ¿qué tal? Soy Angie Chávez. Bienvenidos a mi canal. Les tengo un tutorial a ustedes. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Soy Angie Chávez. Me da mucho gusto que estemos trabajando con nuestros retos. Y bueno, el día de hoy nos toca trabajar con el reto número uno y se trata de editando imágenes. En este reto ustedes van a aprender a hacer diversas cosas, pero lo principal es que van a editar imágenes. Las van a cambiar de tamaño, las van a cambiar de características con el formato para que los puedan ocupar en diferentes recursos, las van a hacer más ligeras y una aplicación que les va a permitir también quitar el fondo para que quede transparente y lo puedan, puedan ocupar su imagen en otras publicaciones y hacer una especie de fotomontaje. Así que arrancamos. Como siempre, les saluda a ustedes, Angie Chávez. Entonces, empezamos a la olvidada. Recuerden que tenemos el canal de Telegram. Uno es para preguntas y respuestas en donde durante los 15 días de 4 a 5 vamos a resolver dudas que tengan o que alguno de ustedes haya dejado ahí en los comentarios en el canal. Este se publicarán los videos que son los mismos que están publicados en el grupo. También si quieren participar desde Instagram, ahí también van a estar publicados los retos, pero las entregas todas se van a hacer a través de nuestro grupo privado de Retox Reinventándome en el mundo digital. Entonces, empezamos. Bueno, las aplicaciones que les voy a presentar el día de hoy prácticamente son 3, nada más que ahí estamos viendo 4. ¿Por qué? Porque el Remove, que es una herramienta que encuentran en la página web, ahí está la URL para que puedan ingresar, les va a permitir subir una imagen para eliminar el fondo que ya mencioné. El Resizer y el Resize Image, esos son el mismo, nada más que uno está en la plataforma web y el otro está en el, como un app en el celular. Y prácticamente pueden hacer cosas muy similares. Vamos a verlas trabajando las dos. Y por último, el compresor de fotos. Este compresor de fotos les va a permitir cambiar la calidad de imagen y o reducir el tamaño de la foto. Pero no quiero avanzar sin antes hacer mención cómo se van a hacer las publicaciones, ya que he recibido muchísimos mensajes en donde me piden que se los aclare. Bien, yo voy a publicar el reto y ya que esté publicado, va a ir acompañado de un video o bien de la explicación, como el reto número uno es un video. Pero bueno, podría ir nada más una explicación de dónde encontrar el enlace, qué es lo que hace y que lo pongan a trabajar. Pero bueno, ya iré valorando si todos requieren video o no. Ya que está publicado, pues, ¿qué tienen que hacer? Ver el video definitivamente, que en promedio va a ser de duración alrededor de 15 minutos. Entonces, no va a haber ningún problema para que ustedes tengan la inquietud o la duda de qué es lo que tienen que hacer o dónde lo van a poner. Y bueno, ya voy, veo el video, lo pongo en práctica y le tomo una foto. Una foto o un pequeño video, no mayor de un minuto y medio, en donde coloquen las evidencias de qué hicieron el reto. Esto con qué fin de que ustedes puedan participar en un sorteo para que se hagan acreedores de una asesoría uno a uno de parte de su servidor. Ya que el reto es gratuito y pues lo único que tienen que hacer es permanecer dentro del grupo. Ok, vamos a dar inicio a poner en práctica las aplicaciones. Primero vamos a hacer las que son en una página web y después vamos a hacerlas desde un celular. Estoy en la página de Remove y vamos a decirle que quiero que suba la imagen. Le doy clic, me aparece una imagen, le digo abrir, me la está cargando, espero que la edite y le empiece a transformar. Y tengo ahí la imagen de una chica que está pues en un atardecer, qué sé yo, qué sea. Y bueno, ya le quito el fondo y yo la quiero editar de una vez. Entonces me voy a ir aquí a la parte de editar. Si yo no le quiero colocar nada en el fondo y me la quiero llevar así, pues ya nada más le tengo que decir descargar. La va a guardar en una carpeta y sería todo. Pero bueno, en este caso le vamos a decir editar. Para que vean las bondades que también tiene esta aplicación. Y bueno, ya me está apareciendo una nueva pantalla y yo en esta pantalla le voy a decir qué fondo es el que quiero que yo le coloque. Depende qué tipo de mensaje es el que quiero transmitir, pues es el que yo le voy a colocar. Aquí se ve que está en un lugar donde pues hay más naturaleza. O le puedo decir que esta es imagen y pues es algo más casual. O bien que quizás está como vacilando ahí por una construcción, qué sé yo. O bien le puedo decir que quiero algo pues más festivo con burbujitas. En fin, depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahora, otra cosa que pueden decirle es que no les deje la imagen tal como esta, sino que le haga un pequeño desenfoque para que ustedes puedan proyectar la imagen y que no quede tan marcada o quieren distorsionar un poco el fondo. Y no quieren que se vea de manera normal como está. Entonces, yo aquí veo unas luces, ¿sí? Pero como tiene el efecto, lo voy a poner que lo regrese normal y ya me la deja. Si le pongo que le coloque la parte desvanecida, pues ya me la da. Elijo la que más me agrade. De acuerdo al fin que yo voy a ocupar esa imagen, quizás la quiero poner para una foto de perfil de las redes sociales. Y pues busco algo que tenga armonía. Y bueno, y ahí lo tengo. Y ya lo único que le tengo que decir es que la descargue. Descarga la imagen. Ahí está, ya la descargó. Y vamos a abrir. Entonces, vamos a abrir la imagen y vamos a ver cómo quedó. Pues ya está. Aquí está su imagen. Y pues ya tenemos, obviamente, un antes y un después. Ahora, esto prácticamente es todo lo que podemos hacer en la aplicación. De manera general, ya si yo me pongo más exigente, puedo cambiar el tamaño, la proporción de la imagen. Le puedo deshacer a lo que yo tenía previamente. Y ya le puedo yo ahí estar manipulando un poco. Le puedo aplicar algún efecto también, que aquí le voy a decir que se lo vaya armando. Lo puedo decir, le puedo decir que se restaure. Y bueno, ya sería todo. No hay mucho que decir de esta aplicación y nada más. Vamos a pasar a la segunda aplicación. Bien, vamos a probar la segunda aplicación, que es en la plataforma web, para cambiar de tamaño las imágenes. Entonces, le voy a dar aquí clic en subir la imagen. Y vamos a esperar que nos pida cuál. Vamos a elegir esta que hicimos pequeña hace un rato y que ya la editamos. Y ya la subió. Ahí está. Y me pregunta que si la quiero recortar. En este caso, no la quiero recortar. Nada más la quiero quizás cambiar de tamaño o la quiero girar. Y bueno, yo aquí tendría que decirle que quiero. Yo en este caso le voy a decir que no le haga nada, nada más que me cambie la proporción. Y está al 100%. Entonces, la quiero yo más pequeñita. Y le voy a decir, por ejemplo, al 90%. Ahí está, al 90%. Y me hace algunas otras preguntas de configuración del formato y le vamos a decir que lo tome de manera automática. El formato que se recomienda es el PNG para que las imágenes tengan una excelente calidad y la podamos insertar prácticamente en donde nosotros estemos requiriendo. Y pues ya nada más, lo único que me falta es darle clic en la opción de lo que yo quiero que haga. Y pues le voy a decir cambiar el tamaño de la imagen. Ahí está, ya lo hizo. Y le digo descargar imagen. Ya la descargó la imagen. Y ya nada más le digo abrir. Y ya tengo la misma imagen, pero más pequeñita. Entonces fue mucho más fácil que hacerlo con cualquier otra herramienta. Bien, ya estamos en el celular. Ahora vamos a ver cómo funcionan las dos aplicaciones, la de Resizer y la de Comprimir. Vamos a ir a Resizer. Y ya ahí se abre la pantalla. Y me pregunta que qué es lo que yo quiero hacer. En el signo más le voy a dar clic. Voy a abrir una foto. La imagen que yo quiera. Voy a abrir una del reto, por ejemplo. Voy a abrir la del reto número uno. Ok. Y ahí está. Y hay tres botones. Uno de Rotar. Otro de Cambiar el tamaño. Y otro de Cortar. Entonces voy a ver cada uno de los botones. Primero me entré al de Rotar. Y si yo oprimo el primer botón, que tiene la flecha, se gira. Y está volteando mi imagen. Y así se quedaría. Porque después yo veo que en sus perfiles colocan la imagen y está de cabeza o está acostada. No. Corríganla. O ya sea con el propio celular o con una herramienta como esta. Después tengo la de girar para de manera vertical o de manera horizontal. Ahí está. Y ahí la regreso que sería el segundo botón. Y el tercer botón la giro horizontalmente. Entonces una es vertical y otra es horizontal. Esta es horizontal y esta es vertical. Si yo moviera este botón que está en medio, lo que está haciendo es girarla poco a poco. Pero bueno, quedaría un poco inclinada, salvo que vayan a hacer una edición de una imagen y quieran por alguna razón que quede sesgada. Yo le digo regresar. Vuelvo a tomar la imagen original y le digo que se vaya aquí a una edición y me aparecen unos puntos. Entonces yo me puedo colocar en alguna parte. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. Y ya nada más se lleva una parte de la imagen. Yo le puedo cambiar la proporción también. Uno a uno. En proporción de tres, cuatro. De dos a tres. De nueve a dieciséis que es como para una pantalla como para el celular o bien de manera horizontal y vuelvo a jugar también con las proporciones que la proporción es en función de los rectángulos que nosotros estamos viendo. Vuelvo a regresar y ahora le voy a decir que cambie ahí la calidad o el tamaño de la imagen. Por ejemplo, ahorita tiene una resolución de mil ochenta por mil ochenta. Eso significa que es excelente. Yo donde me lleve mi imagen la haga yo grande o pequeña no se va a ver pixelada es decir, distorsionada a la hora que yo le cambio el tamaño. Pero por ejemplo, cuando nos piden una fotografía que tenga cierta resolución con que lo hago pues con esta herramienta lo pueden hacer. y si no, pues yo aquí le digo de manera manual yo le puedo decir por ejemplo de ochocientos. Si quiero que mantenga las proporciones horizontal y vertical pues debería de tener la misma en ambos. Pero si yo rompo este candado yo puedo decirle que mida más o menos de un solo extremo. Entonces yo le puedo decir que mida ochocientos o seiscientos por ejemplo. Pero bueno, generalmente dejamos lo mismo para que la imagen no se distorsione. Le damos ok y ya está. Ya está. Ya nada más le tengo que decir pues que lo aplique y me aparece un nuevo menú. Y con la flechita que es el tercer botón de la parte inferior le doy clic y la va a guardar. Y me va a preguntar en dónde. Entonces yo le digo que salve la imagen y ya la guardo. Y ya tengo el nuevo tamaño de la imagen. Eso es lo que hacemos con esta aplicación. Ahora vamos a ver otra aplicación que sería la de comprimir. Esto es una herramienta pues si no quieren publicidad la hay que pagar. Si la quieren gratuita pues hay que estar apareciendo la publicidad. No va a pasar nada. Yo le digo que me tome una imagen. Entonces le voy a decir que tome la imagen número uno. Ahí está. Y me pregunta que qué es lo que yo quiero hacerle a esa imagen. Y aquí si se dan cuenta yo puedo mejorar la resolución pero se va a hacer muy grande o bien la puedo hacer más pequeña entonces ahí yo prácticamente le digo qué quiero yo hacer a la hora que la comprima. Comprimir significa reducir el tamaño o la calidad de la imagen y yo también tengo que decirle en qué porcentajes para que no se distorsione. Y además reduce el tamaño con el segundo botón. si la hace más grande o la hace más pequeña entonces una es para la calidad y otra es para el tamaño. Y bueno ya que lo tengo pues le puedo decir vista previa pues no está perdiendo nada de resolución porque tenía excelente resolución de manera original. Le digo continuar y pues ya me pregunta que dónde la quiero guardar y pues yo le voy a decir que en alguna carpeta y yo le digo que finalice. Y bueno aquí ya no sale publicidad pero no importa. Y prácticamente eso es lo que se haría con la aplicación. Muchas gracias. Seguimos en contacto nos vemos mañana y es hora de ponerlo en práctica. Saludos. Quiero agradecer haberse quedado hasta el final y les voy a dejar otro video. Si les gustó este contenido pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo tutorial.